No, entonces la Nayeli si estuvo enamorada de Nando Obvio vos Yo pensé que era por los videos Pero es que mira yo te voy a contar En un tiempo, en un tiempo si estuve enamorada Después ya no, porque yo lo sé Mira es que fue así, ellas estaban enamoradas cuando estaban bichitos Pero Nando no la peló Entonces ella lo quería Pero ya cuando ella se vino a enamorar de ella Ella ya tenía otro El albañil Ahí se enamoró Nando Es que estos bichos estaban así Cuando la Nayeli quería a Nando, Nando se hacía el importante Luego Nando se clavó de la Nayeli y la Nayeli se hacía el importante Y luego otra vez Nando y luego ella y así estaban Por fin que nunca le pusieron el acuerdo Cuando yo lo dejé de querer No, no, nada, paja ¿A Nando todavía le gusta la Nayeli? ¿A quién, a Nando? Sí Vos tienes mujer, tienes esposa Una cosa es Nayeli, una cosa que les guste Pero la Nayeli si yo la voy a poner Nando porque yo me acuerdo Porque anduve por Nando Yo lloré cuando después No, pero Nando tuvo con la Jessy No era en realidad Vaya Y ahí todavía la Nayeli se laaba Se ponía celosa Sí Por el show Es que Nando decía que ninguna dicha le meneaba el tapete Ajá, pero llegó una de las cosas Ajá, pero la Jessy si Así es, sí, sí, va Ajá Así es, sí Siempre dice uno así Siempre llega alguien Que nadie, nadie, nadie Solo la Jessy le meneaba el tapete Se hace como la importancia Y volve a ver a Chugaele ¿De qué está hablando? No lo entiendo Que Chugaele decía que nadie le meneaba el tapete Que el hermano aquel de ese otro muchacho O sea lo mismo y el otro igual No le meneaba el tapete No, 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 mira Bueno, mira, ni la Nayeli decía De la Nayeli no le meneaba tampoco Decía, pero después termino Es que miren, Nando tenía dos sistemas Ay, lulú Esperando vos llama Aclave, lulú Anticabamba La tóxica ¿Qué va? Adelante Y entonces La Nayeli de ahí perdió todo porque cuando estaba nano que era bien activa perdió todo dijo y ahora como es más ojuda más ojuda para que estuviera como cuánto le falta la sopa como una media hora media hora todavía le voy a preguntar a quién sabe de verdad como cuánto le falta la sopa 20 minutos pero la verdura rango está blanda bien la gallina no dicen que está blanda pues está blanda yo la puñe y está pero bien blanda está blanda mire la gallina este humo está matando la gallina no se le va a hacer así ay baby gracias yo siempre le hacía baby bajale faltaba meche cuéntalo ni le déjame no que baby meche le déjame ahora los bichos le estaban diciendo no me estoy ahí ahora los bichos le estaban diciendo mire yo me voy a volar con el fin todo me recuerda a mi ex ay tanto dios yo iba a decir que era inocente menos mal que yo te estaba diciendo que era inocente pero no dios todo me recuerda a mi ex todo lo que yo hacía con mi ex ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? le trae a las personas y siempre le falla por ejemplo no le he fallado en muchas cosas no le he fallado porque va a hablar por vos porque yo no estoy hablando por usted yo estoy hablando por usted baby meche tira uno baby meche eso es lo bueno quien pregunta la negra eso es lo bueno por quien era por quien era de eso de guerrera y todo eso si si la que lo quiera agarrar el que le queda la bota que se la puede si porque mire sinceramente yo por ejemplo a mi no me gusta que me ensalcen así solo por un momento bueno porque si después uno falla entonces ahí es donde uno la riega sobrino ahí yo no meto mano ahí sobrino dame plátano gracias con permiso de este niño eso le pedíche vos también asisto yo le voy a agarrar usted así me dice no le agarre así me dice ella cuando yo le pido y así como esta este plátano no está buena para echar la sopa muy dulce la van a usar yo no pero yo digo no es poquito es que quedaría bien rico con sabor a la sopa también asadito y usted tampoco quiere arruinar las cosas es que no arruinar hija Tari invento pero yo estoy haciendo un montón hija Tari invento invento conserva de plátano la cosa se está bueno porque tenemos hambre pero ahí es normal las cosas se crearon inventando están duritos mi nave están duritos recuerda que dijeron ellas que iban a hacer empanadas y me hicieron ajá gracias ella no da tiempo creo es que es largo y 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